0.020 de pulgada. Estamos grabando. 0.020 de pulgada, es lo que recomiendo yo, que es lo mismo que usa el Castor Shop Defender de la altura de la cuerda con respecto al primer traste. Un elemento útil para medir eso, si lo encuentro acá. Un elemento para medir eso, son estas ondas, que por ejemplo tenés, tenés esta, que es 0.020, que es la que se mide para ponerla entre la cuerda y el primer traste, no se ve. ¿Qué decís, Manu? El código no se ve, pero bueno, se ve la lima. Sí, es una sonda en realidad. Son de estas sondas de válvulas que usan para los coches a veces. ¿Ve que son varias? Sí, 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 vienen de a juego, con diferentes tamaños. Claro, y hay una que es 0.020. Thickness Goat se llama. Y hay una que es 0.020, y la usamos para... ¿Dónde se consigue eso, Ash? Yo creo que en cualquier lugar que lo vendas para automóviles. Porque se usa para medir las válvulas del auto esto. Ok. Yo lo compré en eBay, pero bueno, creo que en cualquier país se consigue, porque es lo que se usa para el auto, lo usan los mecánicos. Ahí está. Ahí creo que ahí se ven mejor los... A una le puse Fred, ¿ves? Porque la uso para eso. Esa es la que se bebió bien. Claro, porque se lo escribí con marcador. Bueno, eso está buenísimo para la... Después hay algo... Hay algo más sofisticado también, que es esto. Está sucio el vidrio. Este aparatito. Hay que colocarlo acá, ¿viste? Entre la cuerda. ¿Torquímetro es eso? ¿O de profundidad? ¿Torquímetro de profundidad? No, es que está a la profundidad, para ver a cuánto está la cuerda del traste. Es un poco más sofisticado. Lo pueden buscar en YouTube, el uso de esto. Y no sé realmente si es exclusivo para guitarra. Yo lo vi en lugares para guitarra. Pero, ¿viste? Muy le gusta. Y tiene esta parte. Está bueno. Es súper preciso. Para medir la altura acá en la secuela, está buenísimo. O sea, para ti. Seguimos. Tenemos más preguntas. Ahí va, ¿eh? Entonces, el siguiente es... ¿Cuál es mejor material para un nude? ¿Bronce, grafito, hueso o plástico? Pregunta Esteban Speed. Mi preferencia... Depende de lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si es que vas a usar un trémolo exhaustivamente, y esto que lo otro, un grafito estaría bien. Para un sonido cálido y lindo, me gusta el hueso, a mí. Está bueno el hueso. Y de todos modos, también me gustan los nudes originales de plástico, pero el plástico bueno que usan, por ejemplo, Fender o Gibson. Esos plásticos me gustan. Y ya te digo, grafito es autonubricado. Esta gente de TUSQ vende... Tiene distintos tipos de materiales para nudes. Tiene algunos materiales que no son grafito, pero que también son materiales así inubicados. En general, creo que las de Fender, son algo así como mi carta o algo por el estilo. Pero, sí, mi preferencia para un nude bueno, bueno, de hueso, está muy bien. Perfecto. Tenemos a Felipe Crispín. Dice, hola a todos, maestro. Qué bueno verlo de nuevo. Tengo preguntas sobre los bajos. En los bajos, siento que es mucho más complicado eliminar el bus indeseado por la naturaleza del instrumento. ¿Cómo hago para quitar ese bus? Ya teniendo el neck, el nude, los trastes, nivelación, acción alta, pero con músicos que tocan con mucho peso, igual va a seguir. ¿Cómo se elimina ahí? Más aún cuando son cinco cuerdas. Es complicado, o sea, lo de la quinta cuerda es complicado, es muy difícil, que en lo traste hay que dejarlo a una medida coherente, o sea, como 0,70 de pulgada, o algo así, que equivale a, si te lo iba a ver en milímetros, si querés, el 0,70, el 0,50, el 0,60, equivale a 1,75, o en realidad cerca de dos milímetros estaría mejor y la quinta siempre tiene que ir un poco más alta que las demás, desgraciadamente, aunque moleste. Pero todo tiene que ver en el final de los casos con la pulsación del músico también. El problema es que trabajando de esto, uno tiene que tener una ética muy importante y como hablamos a veces con Luthierce, esto es charla íntima, ¿no? Total, esto no lo ve nadie, hablamos entre nosotros, nada más. Bueno, le podés decir a tu cliente el problema que vos pulsás mal, porque automáticamente lo perdés al cliente y está bien que así sea, entonces tenés que tratar de lograr algo diplomático y bueno, ponerlo ahí a dos milímetros, dos milímetros y un poco la cuarta, la quinta, perdón, y las otras en dos milímetros, ir probando. Si el tipo pulsa pesado, o sea, o a los que tocan con púa y tocan, por ejemplo, pan, y esas cosas, es más alta la altura, o sea, no son dos milímetros, es más de dos milímetros y por supuesto cero cuarenta y cinco, o sea, y si el tipo afina medio tono abajo o algo por el estilo, cero cincuenta, no hay duda de eso, este, y el calibre, la altura, sobre todo si tocan con púa o tocan fuerte y duro, no hay vuelta, tienen que usar cuerdas gruesas y altas, no queda otra solución, si no, no funciona. perfecto. Jan Blas, ¿la octavación o quintaje para afinaciones de tuning es igual a E estándar, es decir, la misma nota al aire y en el traste 12? Primero, eso de quintaje es una, es una, un modo de los españoles de decirlo, que para mí es totalmente incorrecto, porque no, no es un quintaje, lo que se va a hacer es un, como mucho se puede decir octavación, para mí la frase correcta es entonación, o sea, regular la entonación del puente, olvidemos lo de quintaje, por favor, este, es así, no con el armónico, sino con la cuerda al aire y pisando en el traste 12, es lo máximo que podemos lograr en una guitarra, eso tiene que estar lo mejor posible, después sigue probando, o sea, tocándote un, un La por acá agudo y uno por acá arriba, a ver qué, qué nos dice, viste, no tengo una, a ver si está quitada la final, no sé si está final, pero vamos por ahí un poco acá, y lo mismo acá, para, dame un segundo, algo importante, dame un segundo que la afino, porque si no, no podemos dar el ejemplo coherentemente, una cosa así, este acorde, si está mal, da mal, no hay vueltas, pero bueno, lo que tenemos que hacer es aire y traste 12, fundamentalmente, dejo acá cerca la guitarra por cualquier otro ejemplo, eso es lo que podemos hacer, lo único que funciona, al aire y pisando el traste 12, tratar de, el problema es ver cómo, qué, qué tipo de pulsación va a tener el tipo que va a ser la guitarra, o sea, por eso, no me hace lo mismo. perfecto, bueno, acá pregunta Samuel Gómez, una guitarra por su deterioro, puede llegar a ser inoctavable? es muy raro, muy raro, en general, la guitarra que puede ser la otra vez, trajeron una guitarra a mi hijo y le tocaba el aire y en el traste 12 daba medio tono o bajo, medio tono, en octa un poquito corrido, terrible, pero era la cuerda, o sea, no era la guitarra, en general, las guitarras, la escala no se cambia, por más que la guitarra esté zapateada, esté como esté, el lugar donde están puestos los trastes no cambia, el lugar donde están puestos el puente no cambia tampoco, entonces, por más, este, por más hecha bolsa que esté la guitarra, si la agarramos, le ponemos un recordado nuevo, regulamos bien el puente, tiene que dar la afinación, si no la da, esa guitarra que está hecha bolsa, tampoco la da la bandera nueva, ojo, porque por ahí puede ser que la guitarra tenga el puente mal puesto también, en el lugar que no es correcto, eso puede pasar, pero no pasa con el tiempo, que la guitarra deje de afinar, a mí entender. Perfecto, Felipe Crispín, en Latinoamérica, ¿dónde crees que esté buena la construcción de guitarras? ¿Tipo vale guitarra en Chile? Casias en Brasil, ¿cuáles serían tus favoritas? Mirá, no conozco mucho, conozco muchos pibes de acá de Argentina, y a Valle sí, lo conozco, y es súper recontra recomendable, aparte Valle trabajó con Sadowski en New York, o sea, estuvo, estuvo los grandes ahí, ¿no? Aparte, es buena persona el flaco, y acá, de mi país, hay gente que está haciendo lindos instrumentos, sobre todo, instrumentos originales, con diseños originales, no estoy a favor tanto de las copias, o de gente que hace, que hace cosas, y le pone Stato Castell, y todas esas cosas, nosotros lo hablábamos el otro día en la charla con Ariel Pozo, eso que no, no me gusta, de acá a Argentina, y te puedo nombrar, Nigrelli, Galazo, Armands, este, todos esos son buenos, y sí, Valle sí, Valle, Valle lo recomiendo, es, súper ancochustor, nada más. Perfecto, Jesús Llamas, doble pregunta, la primera parte, si se pueden poner, de cobre o de latón, los trastes, y la segunda, ¿cómo se llaman las plaquitas, que estabas enseñando? Creo que son las de, la de medir las válvulas. Ah, ¿de qué son? No, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre tienen? ¿Nombre genérico, técnico, como le quieras decir? ¿Cuál sería el nombre? Yo diría, que son sondas, para medir válvulas, de autos, acá en Argentina, por lo menos, no sé cómo se llaman, en otros países, acá en inglés, dice, Cygnus Gouche, a ver si se ve, sí, se va a ver, ahí está, ¿ves? ¿se ve, Manu? Cygnus, Cygnus Gouche, sí, Gouche es calibre, Cygnus es grosor, sería grosor del calibre, o calibrador de grosor, algo así. Algo así, si no, en nuestro país, son sondas, le dicen, sondas para medir válvulas, de la apertura de válvulas, de los autos. Ok, bueno, y la otra parte de la pregunta, que era si se le pueden poner, de cobre o de latón, los trastes. Los trastes son de alpaca, son de níquel, níquel, plata, o hay trastes de acero inoxidable, o hay trastes de bronce. De latón, no, no sé, ¿qué es latón? Latón es brass. ¿Bronce? No, no, bronce es bronce, y brass es otro material, que es más amarillo, es con lo que se hacen los saxofones, las trompetas. Claro, sí, hay trastes de esos materiales, yo los uso, no los usé, y creo que no los voy a usar tampoco, pero hay trastes de esos materiales. Warwick tiene trastes de bronce, que no sé si era el mismo, son trastes de brass, no de bronze, ¿no? Claro, claro, son dos materiales totalmente distintos, tienen en común, ambos son aleaciones, pero el latón, el brass es cobre con níquel, y el bronce es cobre con estaño. Exacto. Eso lo sé, porque con eso se hacen los platillos también. Claro, claro, sí, sí, me imaginé. Bueno, tenemos a Esteban Speed, una vez más, ¿qué consejos maestro me das para escalopear un mástil de un Stratocaster? ¿Cuál es recomendable, un calado profundo tipo Malmsteen, o uno no tan profundo como usa Richie Blackmore? ¿Es verdad que no es muy estable la afinación usando escalopeando el mástil? Y otra última, ¿cómo la usa Walter Giardino su setup? Walter Giardino lo usa profundo el escalopeado, Walter Giardino lo usa profundo el escalopeado, como Martin también. yo la verdad que no soy nada amigo del escalopeado, lo hice muchas veces, lo hice como en ocho guitarras para Walter, lo hice para otros, pero es algo muy particular para un estilo muy particular, la idea que hacen al escalopear el instrumento es que los dedos cuando haces tapping, lo estén pegando contra la madera del diapasón, se estira mucho más fácil, queda más blanda el instrumento para estirar, pero después tenés que tener, porque encima esta gente usa cuerdas muy delgadas, porque encima usan cuerdas tipo las tres primeras de 0 a 8, afinadas medio torno abajo, y el problema es que en los primeros trastes tenés que pulsar como una niña, porque si no desafinás como loco, o sea, hay que tener mucho cuidado, y además siempre hay que tener presente que el escalopeado no hay vuelta atrás, tenés que cambiar la tapa del diapasón, y después si las escalopeas y no te gusta más, yo la verdad que son esas cosas que son muy de nicho, muy particulares y muy personales, o sea, yo te gusta o no te gusta, te sirve o no te sirve, a mí particularmente no soy un fanático de esas cosas. Perfecto, Anthony Lovegood dice, Buenas tardes Maestro Ash, agradecido siempre con su taller, una consulta, ¿Cuáles son las medidas de profundidad o altura estándar en el NUT? Gracias y saludos desde Perú. O altura estándar, lo escuché en el final. ¿Cuáles son las medidas de profundidad o altura estándar en el NUT? Gracias y saludos desde Perú. Del NUT, ¿me dijiste? Es correcto, del NUT. Si estoy medio sordo, no estoy grande ya. Puedo gritar más fuerte, ahí el público si estoy gritando muy fuerte que avisen. Ya lo expliqué antes, lo que requiero, lo que yo suelo usar es, 0,20 de pulgada, de la base de la cuerda, al lomo del primer traste, con respecto al NUT. Así se toma la medida, la medida se toma con respecto al primer traste. Justamente por eso mostré las ondas, que era una que dice 0,20, pero que no se ve en cámara. Es esta, pero que no se ve lo que dice, ¿no? No, no se ve. No se ve. Ahí, ahí un poquito. Ahí se ve, ahí se ve un poquito, 0,20. Sí, 0,20, 0,50 milímetros. Eso es lo que uso para medir del lomo del traste a la base de la cuerda. También lo pueden medir con uno de estos, acá, con el medidor este, el adario, por ejemplo, vamos a nombrar la marca, vamos a ver, porque si no, ¿cómo cobramos después? ¿Ves? Este adario tiene todas las medidas y ahí tiene un 0,20, ¿ves? Al principio. Sí, no se alcanza a ver en foco, pero se entiende que es una tabla de valores. Sí, el 0,20 ese yo lo pongo ahí y lo mido a la altura de la secuela. Bueno. Acá para nosotros también está Rodríguez Ceballos Lutías. Y bueno, no sé cómo va a ser para saludar, pero bueno. Buenas. Felipe Crispín dice, maestro, ¿qué libros son buenos de lutería para tener siempre en cuenta? Mirá, yo el que tuve en cuenta cuando cuando trabajaba que me ayudó mucho a mí es uno de Dan Erlewine. Que dice, se llama Guitar Repair o algo así. Ese es ese es el mejor libro que que pude tener. Acárate el nombre del tipo, fundamentalmente. Dan Erlewine. Es el de Tumac. El libro ese del tipo Guitar Repair o algo por el estilo, me acuerdo bien como se llamaba en este momento. Fue una gran ayuda para mí. Y hoy en día, igual, estando en internet, tenés de todo. La verdad que tenés de todo. Ahora hay que saber qué sirve y qué no sirve, ¿no? Pero bueno. Dan Erlewine es un referente súper válido. Bueno, después tenemos Mariano Polito. ¿Cómo puedo verificar si las reglas dentadas o tacos para rectificar trastes están perfectamente rectificados? Para verificar que el diapasón esté perfectamente recto. Te voy a decir una cosa, yo no uso esas cosas. O sea, ya está, te respondí todo. Yo no uso eso. Y si querés estar seguro que están bien rectificadas y que son rectas y demás, compra algo de marca. Si vos compras una regla dentada de Stumac, te juro que no vas a tener ningún problema y va a ser perfecta. O sea, lamentablemente si querés bueno tenés que pagarlo, ¿no? Yo en los personal no lo uso. Yo no lo uso. Yo saco las cosas, aflojo el tesoro, lo dejo derecho a ojo, le paso la lima y después pongo las cuerdas y le doy a ojo. Yo no uso esas cosas, pero yo porque soy medio old school, viste, que soy grande, entonces, pero sí, conozco todos los elementos que usan hoy en día, por supuesto. Si querés una de buena calidad y que sea bien recta y toda la historia que no tengas problema, comparte una Stumac. Muy bien. Al final estoy haciendo más propaganda de más publicidad de Stumac que de Adario, no puede ser esto. Bueno, Fernando González dice, en un diapasón en el cual la ranura de los trastes está mal, ¿cómo recomiendas rellenar o qué pega recomiendas para recolocar los trastes nuevos? Es re complicado cuando está mal la ranura. ¿Está mal decir que está en mal lugar o que está mal porque están tan mal rotas las ranuras? Por lo que entiendo lo que dice acá es como que la ranura estuviera agrandada o mal hecha porque está hablando de qué le mete para rellenar o qué conviene para pegar los trastes nuevos. Para pegar los trastes nuevos es otra historia. Para rellenar la ranura y después rectificar la tapa y volver a empezar con la ranura de nuevo, madera, madera, de la misma madera que sea la tapa y lefasón. Si es de palizandro usar polvo de palizandro y cianoacrilato. Es lo mejor y cuando seca lo nivelás de nuevo. Después los trastes yo los pego en las puntas nada más cuando los pongo con cianoacrilato. Pero aquí está bien la ranura que entra bien el traste no es ninguna solución mágica. Pero polvo de madera con cianoacrilato para tapar la ranura. Ok. Bueno. Jesús Llamas quiero compartir algo es raro que se desafíen los trastes ahora en un instrumento de viento si se puede a ver espera que lo vuelvo a leer para que los instrumentos de viento no tienen trastes sí, 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 sí. Ah, bueno dice quiero compartir algo es raro que se desafíen los trastes ahora coma en un instrumento de viento si se puede desafinar con el tiempo según el trato que recibió. Ok, pasamos a la siguiente. Tato León ¿qué tal maestro? Tengo una telecaster marca J. Turser ¿cree que valga la pena hacerle un upgrade de pastillas de imarcio o similar? Mirá lo importante de tener en cuenta es que la guitarra esté bien que el sensor funcione bien y que esté estructuralmente correcta si la guitarra está estructuralmente correcta siempre vale la pena un upgrade si es demasiado económica por ahí antes que los micrófonos me dedicaría a las clavijas al puente después sí unos buenos micrófonos siempre siempre pero partiendo de la base que el instrumento está bien estructuralmente el tensor funciona los trastes también si no dediquemos primero los trastes están marcados rectificados si están demasiado marcados cambios pero sí siempre vale la pena un upgrade Luis Ángel Flores Carti maestro buenas tardes de Lima Perú me gustaría saber qué productos de limpieza disimulan rayaduras en realidad es un producto de limpieza que tiene que tiene que pulir un poco para sacar la rayadura o sea acá tenemos el a ver para qué quiero ver ahí está ahí veo ahí se ve perfecto ahí se ve perfecto el detail el detailer de Dario que es el Restore que acá lo pone como número uno para usar es un es una crema que tiene un poquito de abrasión entonces la pones la dejás la pones así y empezás a pasar un algodón limpio lo dejás el algodón le pones otro algodón más limpio todavía y vas a ver que esta esta crema te saca mucho la rayadura tiene que darle darle bien no hace macana este y que los algodones que ustedes estén limpios y sin ningún vestigio de nada ok perfecto una pregunta a la hora de volver a pegar un brazo que tanta presión se le puede ejercer para no arruinar el instrumento a la hora de volver a pegar un brazo estaríamos como que lo volvemos a encolar exactamente la presión primero hay que encajarlo bien donde va toda la historia y después tenemos que poner unos suplementos de una maderita arriba de una maderita abajo y después poner la prensa hay que ajustar hasta que salga la cola que pusimos adentro de de la unión cuando sale la cola para afuera limpiamos la cola y un poquito más y nada más no es necesario demasiada presión digamos o sea la unión tiene que estar bien para que quede bien no lo vamos a a solucionar problemas de la unión pensando más fuerte de ninguna manera la unión tiene que estar bien y ahí si le ponemos la cola taquito arriba taquito abajo ponemos la prensa ajustamos pero una una ajustada normal sin llegar a nada excesivo ok Felipe Crispin dice galgas de espesor le llaman en Colombia al que preguntó no sé de qué país sea pero acá gracias el aporte de Felipe Crispin galgas de espesor son esas laminitas o chapitas que se llaman thickness gout buenísimo ves que cada país tiene tiene su modo de llamar las cosas acá tenemos a Luis Ángel Flores Carti que no sabemos de dónde es pero dice hojas calibradoras para válvulas también otro que aporta bueno si puede que ponga el país porque así sabemos cómo se llama eso podríamos institucionalizar lo que cada quien que haga una aclaración sobre un tema que diga de qué país para que pueda entender la gente del propio país o los de otros saber qué es el vocabulario de cada lugar para que sepamos y vamos aprendiendo y bueno está buenísimo entre todos juntar conocimiento para eso estamos acá para entre todos lograr algo bueno Ricardo Melgarejo dice muy buenas tardes a todos de las marcas de clavijas conocidas cuál me recomiendo cuál le gusta mirá si vas a usar clavijas locking o sea clavija con traba adiviná qué marca te voy a recomendar o sea si vas a usar clavijas locking usa dadario son buenísimas vienen el 6 en línea en 3 más 3 y son unas clavijas locking viste con las clavijas lo que antes o locking que agarran con traba y presionan la cuerda lo bueno de las clavijas dadario es que cuando ponés la cuerda vas ajustando la clavija cuando va llegando la nota la cuerda se corta sola es medio shockeante se corta la cuerda pero la cuerda queda perfecta está afinada todo y se cortó donde se tiene que cortar el ras de la clavija si no vas a usar clavijas locking y bueno goto o shaler son mis preferencias pero las dadario te recomiendo que las pruebes porque son excelentes ahora le estamos le mandamos un par de juegos a Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu que bueno ahora Bantra le mandamos un par de juegos de las clavijas dadario para una Gretsch que tiene y una Fender Shower y está enloquecido con esa clavija muy bien tenemos otra vez al señor Felipe Crispi maestro en cuanto a la calibración de los micrófonos usted mide desde los imanes a las cuerdas pisando en el 12 o en el último traste o sin pisar la cuerda y a qué altura los deja y cómo los calibra los volúmenes entre los dos mira seguimos con la onda old school los calibro ojo pero bueno no voy a decir eso acá porque hace piso la cuerda en el último traste para regular la altura de los micrófonos en los micrófonos de Alnico de simple bobina que tiene imán de Alnico tenemos que dejar por lo menos 6 milímetros del imán a la base de la cuerda sobre todo del lado de la sexta porque si no a veces más que eso todavía porque si el imán es muy potente porque si no el imán hace un pulso de la cuerda sobre todo la sexta la quinta te hace que en el traste 9, 10, 11 suene mal como trasteando pasa que la cuerda gira en redondo y cuando nosotros la dejamos muy cerca del imán este imán hace un pulso de la cuerda la tira entonces la cuerda en vez de hacer un círculo perfecto hace un coso raro así un dibujo raro y de ahí ven los trasteos o las dobles notas más o menos yo dejo eso en un doble bobina puedes dejarlo un poco más cerca 4 milímetros una cosa así pero hay esa prueba y error porque muchas veces se hace la altura menos que eso no directamente digamos que menos que eso no pero para regular cómo hay que ver cuánto querés que tenga de ataque el micrófono muchas veces los P90 hay que regularlos tocando y viendo cómo responde más que midiendo lo de medir es muy muy internético hay que experimentar hay que experimentar perfecto Tato León ¿qué tal maestro? a ver no está ah sí Islami no esta o ya está repetida bueno vamos a la siguiente José Melitón Valverde Córdoba una aclaración por favor la medida 0.20 del primer traste para determinar la altura del NUT ¿es con las cuerdas al aire o pulsándolo en el segundo traste? no, no con la cuerda al aire con la cuerda al aire porque lo que estamos regulando es la profundidad del NUT entonces es con la cuerda al aire perfecto Ricardo Melgarejo le manda saludos para Rodrigo el Cuervo ¿escuchaste? sí lo conozco Ricardo le manda saludos le manda saludos me dice que lo conoce Bárbaro Agustín López ¿está bien el Cuervo o no? ¿hay algún producto dadario para limpiar diapasón previo a colocar aceite de limón? sí no no tengo el tengo un envase muy antiguo no tengo el nuevo lo llama Hydrate hidrate se escribe es un producto más de limpieza que el aceite de limón te ponemos una buena cantidad te voy a mostrar el envase aunque sea viejo no es tan antiguo el envase tampoco aquí tengo el envase antiguo ese lo estoy incluyendo bueno está zapateado el envase lo usé este ves que dice Hydrate sí que dice Fingerboard Conditioner ves acondicionador de diapasones este es bárbaro para limpiar muy bueno para limpiar todo tipo de diapasones y después por supuesto después le damos al al lemon oil con algodón uso yo yo le pongo una buena cantidad y le doy con algodón pasate fuerte con este y después seco con otro algodón y después pongo el lemon oil lo dejo un rato para que chupe y después le doy con otro algodón siempre todo esto para diapasones oscuros de roswood de ébano de pauferro los diapasones de maple no porque vienen pintados arriba o sea como mucho el pintado podemos pegar una limpieza con un guitar wax por ejemplo el de maple tiene pintura arriba perfecto bueno esteba speed maestro una duda siguiendo con lo del diapasón ¿cómo saber si el alma o la barra tensora ya llegó a su vida útil? tengo un bajo que ya no acciona en cóncavo tiene un límite ¿habría que cambiarlo? ¿es un trabajo muy complejo? ¿implica cambiar la tapa del diapasón y volver a hacer un reentrastado para eso? mirá cuando llegó al máximo el tensor no hay vuelta ya está pero lo que hay que analizar también es por qué llegó al máximo el tensor vos tenés que la mayoría a las veces no es un problema del tensor porque el tensor siempre tiene un recorrido o sea que da determinada cosa el problema es vos tenés que perdón vos tenés que aflojar las cuerdas aflojar el tensor y si vos encontrás que el mástil está muy doblado sin cuerdas y con el tensor flojo no lo vas a solucionar con el tensor y no es un problema de cambiar el tensor o sea echar la madera del mástil se reviró trabajó se dobló mal porque no era lo suficientemente seca cuando hicieron el instrumento y no hay vuelta atrás por eso tenés que cambiar el mástil directamente es muy raro que sea el tensor el problema casi siempre el problema es que se revirió mal la madera puede ser el problema del tensor si alguien lo usó indebidamente y se rompe bueno si es para cambiar el tensor si el trabajo es muy engorroso tenés que sacar toda la tapa del diapasón poner una tapa nueva de diapasón si es que no salvaste la que sacaste quizás la salvaste la que sacaste y bueno vas con esa y después por supuesto hay que nivelar hay que poner trastes nuevos todo perfecto Tato León está bien está bien bueno es un comentario que no no le encuentro el final está bien no está bien la viola me costó 200 dólares hace dos años gracias maestro muy bien Ricardo Vergarejo ¿qué marca de clavijas le gusta o cuál recomienda ¿tiene preferencia alguna en particular? es lo que dije antes si vamos a usar Locking por la Dario sí o sí y si no vas a usar Locking yo opto por Goto o Shalom Anthony Lockwood maestro algo que me llamó la atención y que se me pasaba a consultar es el diapasón debe estar bien recto o dejarle una leve curvatura tengo una Squire que tiene recto el diapasón pero en el traste 3 y 5 cerdea un poco o sea hace un poco de ruido trastea si en realidad si está demasiado derecho donde vas a tener trasteos del 1 al 3 si te trastea del 3 al 5 no creo que sea un problema de alma va a ser un problema de desnivel de los trastes en realidad y no no es exactamente derecho tiene un pequeño gap tocando la la cuerda del primer traste la sexta y en el traste 14 tiene que haber un pequeño gap en el medio de como 0.20 o 0.24 para que funcione o sea no tiene que estar exactamente derecho porque si no como te digo fundamentalmente trastean los primeros trastes más que nada pero si es el 3 al 5 no sé si es un problema del alma me parece que ahí hay un problemita de trastes perfecto hola maestro Jorge querido un gusto estar nuevamente en su clase mi pregunta es que tan difícil es arreglar el alma de un diapasón ya que tengo una guitarra electroacústica que ya no se puede poner recto el alma ya que se va en banda y no hace la acción es muy difícil o sea tenés que sacar la tapa del diapasón y cambiarlo pero acordate lo que dije antes a la otra pregunta tomá chequear lo que te digo aflojar del todo el tensor y sacar de las cuerdas y si está muy doblado olvidate no la vas a poder endezar por más que endezar algo ok Jesús Llamas una pregunta si la guitarra suena en el amplificador por cualquier contacto con la cuerda es la guitarra o el amplificador es normal saludos de Guatemala no entiendo no entiendo la pregunta yo tampoco porque si tocas la cuerda siempre va a sonar sea como sea le cae una pluma arriba de la cuerda y suena quizás está hablando de subido no sé no entiendo la repita la repito pero aunque la repita me parece que no la entiendo si la guitarra suena en el amplificador por cualquier contacto con la cuerda del momento que hay contacto con la cuerda obligatoriamente va a haber sonido es la guitarra o el amplificador bueno no entendemos la pregunta perdón Jesús Helio Mujica el aceite de lino sirve para el diapasón no me gusta a mí porque podría ser y a mí no me gusta ya lo probé no es que no me gusta porque porque digo que no me gusta y listo prefiero aceite de limón quizás podría usar aceite de almendra también pero de paso Fernando González pregunta por qué se utiliza el de limón ya que estás hablando de eso porque es el mejor aceite para humectar un diapasón porque aparte no es el aceite de lino después por ahí no lo sacás más queda queda demasiado este demasiado aceitoso justamente y el de limón nutre la madera muy bien es un gran nutriente antes usaban también aceite de nuez para los diapasones en las guitarras antiguas usaban aceite de nuez algunos también usan aceite de almendras pero sí a través de los años se comprobó que el de limón es el más práctico pero que de esa manera aparte es el que mejor huele también de paso ok bueno acá tenemos un aporte del compañero Alejandro dice en Chile se conocen como galgas o filler las galgas gracias o filler filler f-e-e-l-e-r filler gracias Alejandro gracias Alejandro no esto ya lo leí Andrés Fabricio Andrade buenas tardes maestro ¿qué solución se le puede dar a una guitarra clásica antigua sin alma que afinada hasta el traste 4 suenan las notas correctas y de ahí en adelante comienzan a variar por semitones ¿semitono? sí no, no puede ser no cambia las cuerdas cambia las cuerdas no puede ser o vas cambiando vos por semitono y vas variando no sé no hay manera de revertirlo o sea no es como una guitarra eléctrica que el puente lo movemos lo modificamos ok Oscar dice la primer cuerda se corre sobre la selleta ¿tiene solución o hay que cambiar la selleta? no entiendo de qué modo se corre como qué significa que se corre y tal vez cuando hace algún bending algo así una estiradita se le mueve ¿no? puede ser ahí tendría que profundizar un poco la pieza de puente o selleta como dicen ustedes ok bueno Jesús llamas mi guitarra solo conecta ah es el que había dicho antes que hacía ruidito o el contacto y eso no entendíamos bueno dice mi guitarra solo conecto el amplificador y por más que intento hacer silencio suena toco tapo las cuerdas para hacer silencio y sigue sonando como que hubiera rasgueado las cuerdas se oye un zumbido de fondo ¿será la tarjeta o algún falso contacto que hace que truene aunque no toque? mirá las cuerdas si las parás las cuerdas no suenan las cuerdas bueno pero hay según la guitarra no me acuerdo qué modelo hay unas que siempre tienen un cierto zumbido vos lo debes saber mejor que yo zumbido zumbido es una cosa que suenen las cuerdas es otra zumbido sí por más que toque las cuerdas muchas veces tenés zumbido hay que ver muchas cosas primero elemental si la guitarra tiene muy bien conectada la masa al puente si vos tocás las cuerdas y para el zumbido cuando tocás las cuerdas si no para el zumbido cuando tocás las cuerdas tenés que revisar con un tester si la conexión de masa que va al puente del circuito a las cuerdas o al puente está bien conectado segundo no toqué cerca de una computadora porque siempre zumba o hablaste algo de tarjeta no sé no toqué cerca de una computadora porque zumba y tercero tenés que tener la precaución de tener una buena conexión a tierra una jabalina a tierra en la casa la tercera pata de los enchufes conectada a esa jabalina a tierra una tierra real eso después con la distorsión igual hay que estar a zumba si es con distorsión toda zumba si no escuchás a Hendrix o a Steve Raybaugh ni vas a ver que zumba pero yo te diría que chequees si tenés la masa conectada al circuito al puente eso es muy importante ok perfecto acá dice Fernando González lo confirmo el de limón es el mejor olor tiene luego Ricardo Cárdenas una pregunta si la guitarra suena en el amplificador por cualquier contacto con la cuerda es la guitarra o el amplificador es normal bueno es de lo que hablabas recién puede ser que las pastillas estén microfónicas si también puede ser pero es muy raro Alejandro Bendezú ¿qué herramientas considera básicas para realizar trabajos de seteo en la casa? Uff tenés que tener unos cuantos destornilladores que sean de la mejor calidad posible tenés que tener llaves Allen o sea para un estrato USA necesitas una de un octavo para los los funcionarios Fender México 316 muchos chinos y demás usan llaves Allen de 4 milímetros después para para una Gibson necesitas o esta pipita de 8 milímetros o esta llave estreada de 8 milímetros para una para la Sivaness y eso que tienen este tensor con tuerca tipo Gibson muchas muchas tienen 8 milímetros y la Jackson por ejemplo tienen esta de 7 milímetros una pipita ves también y también puedes usar una llave estreada como esta pero de 7 milímetros y después necesitas un buen afinador hay buenos afinadores yo no tengo sucio porque lo uso todo el tiempo acá tenés un buen afinador por ejemplo un dadario está sucio por el uso eso significa que lo uso necesitas buenos cables porque si no cuando vas a probar a ver si el jack está bien de la guitarra y cosas así si no tenés un muy buen cable por ahí te terminás cambiando el jack a una guitarra porque en realidad tu cable era el que hacía ruido necesitás eso en el lugar donde trabajás es bueno que tengas una buena conexión a tierra para saber si la guitarra realmente zumba o no hay hay jueguitos de dadarios que vienen unos kits de mantenimiento de limpieza y demás algunos traen estas multiherramientas que tienen llaves salen tienen phillips y tienen destornillador plano qué más te puedo decir necesitas todos los líquidos posibles como el restor el aceite de limón el guitar wax el hydrate perdón no sé necesitas tenés unos elementos dadarios que son muy útiles por ejemplo acá tenés esta manija de dadario que se usa manualmente pero que si la sacás de acá la podés usar con un destornillador eléctrico o sea esta misma que saqué de ahí la ponés en un destornillador eléctrico ves así y trabajás mucho más rápido para ponerte acá la fuerza hay unas también de dadario que viene solamente esta para el destornillador eléctrico fundamental es tener la chapita esta de dadario para medir las alturas de las cuerdas porque con esto medís la acción esto es buenísimo vienen milímetros en pulgada no se me ocurre nada más puede ser un alicate para cortar las cuerdas podés también usar una manivela ladario que tiene manivela tiene para sacar los pines de la acústica de este lado y abajo tiene un alicate ves abajo tiene un alicate es una herramienta de tres de tres dimensiones después tenemos para apoyar el instrumento tenemos estos posamástil de dadario que se abre se apoya acá y apoyas el mástil de la guitarra y después bueno muchas otras cosas que uno usa todos los días pincelito para limpiar un buen fracito de cianoacrilato yo que te diga como te dije antes destornilladores varios yo tengo acá que tengo varios unos cuantos destornilladores de diferentes tamaños diferentes formas así que bueno todo eso era más de lo que creía perfecto Agustín López dice alguna vez algún artista conocido le llevó su guitarra para trabajar y se sorprendió el mal estado en el que se encontraba o por lo bien en general que estaba de tan bien no perdón o por lo general están bastante bien no por lo general están bastante mal cuando te las trae porque aparte el artista no tiene mucho tiempo para dejarla todo el tiempo la guitarra entonces la usan giras y cosas y en el momento que te las traes es porque realmente necesito un service la guitarra pero porque los artistas que vos nombrás trabajan con el instrumento no es que va al ensayo vuelve a la casa lo limpian igual los guitar tech generalmente los van manteniendo los instrumentos o sea los limpian todo el tiempo cambian las cuerdas los artistas importantes cambian las cuerdas para cada show por ejemplo ¿algún consejo para cambiar el brazo a un Stratocaster a la hora de ponerle los tornillos y la placa? no el consejo es que elijas bien el brazo que lo vas a poner o sea si es un Stratocaster original lo ideal es que compres un mástil Stratocaster o un brazo como decís vos Stratocaster Fender original México USA lo que sea pero que sea original porque con los brazos originales no vas a tener ningún problema lo vas a calzar lo vas a poner los tornillos y va a estar todo perfecto hay que abrir la cámara por ahí y va a estar todo perfecto cuando lo pongas mi consejo es este tenés una Fender original compra un brazo Fender original para replotarte ok bueno nos quedan dos minutos yo creo que vamos con la última pregunta Jim Agustín López Agustín López ¿dónde se consiguen las llaves tipo pipitas en Argentina para mover la truce para cortar el audio Manu ahí lo corté vuelvo a la pregunta Agustín López ¿dónde se consiguen las llaves tipo pipitas en Argentina para mover el truce rod? no en ningún lado fijate no creo que encuentren las pipitas estas porque esta es Gibson por ejemplo esta es Jackson lo que vas a encontrar si son las llaves las llaves estreadas y lo que podés encontrar son estas llaves T no una pipa pero si una llave T esta yo la uso para Ricky Packer y Taylor y también podés encontrar una de la medida de los de los tensores Gibson y demás tengo que fijarme bueno hacemos una más la última última hacemos una última y nos vamos dale dice que hay pintura el mes que viene ojo el mes que viene seguimos no me acuerdo el miércoles pero es el miércoles de la mitad del mes del mes que viene ok bueno Zulma dice que pintura o como se puede reparar rayones o desgaste de pintura del cuerpo de la guitarra y no sé no sé los elementos con que contás pero como usar yo uso polibretano tenés que elijar pintar pero tenés que tener un compresor una pistola para pintar o sea es serio hay si vivís en algún país que tiene acceso a compras de Estados Unidos volvemos a lo mismo en la página de Steve Mack hay muchos aerosoles que se pueden usar para pintar de lacas para instrumentos acá creo que en Argentina hay alguien que vende ese tipo de aerosoles si ahora no recuerdo cómo se llama TQ Store no sé venden aerosoles para retoques de instrumentos para pintar sin tener un compresor o pistola y demás ok bueno yo te saludo Jorge los saludo a todos los invitados que estuvieron compartiendo la tarde con nosotros y nos veríamos el mes que viene en mi caso me escucharían te dejo despedirte Jorge y nos vemos la próxima gracias bueno muchas gracias a todos por estar como siempre siempre son un público excelente las preguntas siempre son excelentes buenísimas ojo siempre piense que no hay preguntas tontas o no hay preguntas que no haya que hacer ustedes pregunten que nosotros vamos a tratar de guiarlos bueno muchas gracias por estar y ahí nos vemos muchas gracias Manuel Caffarena por el apoyo como todos los meses es un gran baterista y percusionista argentino que vive en México y que también hace muy buenas demostraciones y muy buenas clases con respecto a los elementos todos de la percusión bueno nos vemos el mes que viene un abrazo grande para todos gracias por estar muchas gracias gracias